y hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo en la noche de hoy estaré calificando plantillas a todos los que me dejaron comentarios en mi vídeo anterior así que si tú quieres aparecer en el próximo vídeo solamente te invito a que comentes acá abajo tu plantilla dejes tu buen like y te suscribas y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos vídeos que estaré subiendo en el transcurso de estos días así que sin más que decir vamos al vídeo bueno gente y empezando con el calificando plantillas en la noche de hoy vamos con nuestro amigo guarda de chet 8 24 que es una formación 4 3 3 contención y un grl de 93 mil bueno la portería nada más y nada menos que jan o black excelente portero en la defensa ese dunfias bien taksova de novento excelente brudiguel bien y robertico carlos excelente en el mediocampo bellingham perfecto xavi alonso excelente y gerard exquisito en la delantera vamos con vinicius bien halan súper bien y guerrincha el goate entonces bro en grl estás bien en jugadores igualmente y en rangos si veo que te falta mejorar así que ya sabes a sumar los rangos pero mi puntuación final para tu plantilla será un 9 de 10 seguimos con nuestro amigo cromos 2012 que viene con una formación 4 3 3 ataque y un grl 91 bien la portería nada más y nada menos que andrea onana excelente aunque diría que si pues lo cambian no me convence mucho en la defensa de lorenzo exquisito blanco excelente ese córdoba bien y ya que bien en el mediocampo bellingham exquisito ese baggio súper bien y gerard diría que pues bro es bueno pero ya habría que cambiarlo bro renovar ya en la delantera vinicius bien pelé bien y el goate messi bien que funciona como extremo derecho te lo va a pasar por ahí así que bien entonces bro en grl estás bien en jugadores igualmente pero cambia ese gerard ya hay que renovarlo bro y en los rangos te veo que te falta también así que mi puntuación final para tu plantilla será un 9 de 10 igualmente bueno y ahorita vamos con nuestro amigo mr punto magno que viene con una formación 4 3 3 ataque interesante y un grl 94 ojito en el mediocampo vamos con matthews excelente nada que decir charlotte exquisito y gulit el guard del mediocampo en la delantera vamos con lucho díaz excelente ronaldo excelente misestimado y jairzinho nada que decir súper bien entonces mi bro en grl estás excelente en jugadores igualmente y en los rangos estás igualmente bien así que mi puntuación final para tu plantilla será el 10 de 10 excelente bueno ahorita vamos con nuestro amigo el platanero que viene con una formación 4 2 4 y un grl 92 bien en la defensa vamos con dunfi bien ese nico excelente lucio exquisito y ese de seili no entiendo por qué lo tienes ahí si es de mcd bro así que cámbialo mal en el mediocampo nos encontramos solamente con el rey del mediocampo gulit la leyenda exquisito ese rabiot bien y en la delantera luchito dio es nuestro colombiano excelente ese lineker bien y buscas nada que decir bueno y ese col excelente entonces mi bro en el grl estás excelente en jugadores igualmente pero cambia ese de seili que no entiendo por qué lo tienes ahí y en los rangos mi bro si te falta mejorar así que mi puntuación final para tu plantilla será un 9 de 10 continuamos con nuestro amigo alejandro kill que viene con una formación 4 2 4 y un grl de 92 bien a ver en la portería vamos con alison becker excelente en el mediocampo vamos con dunfis bien ese ruben díaz bien plan excelente y sangrota nada que decir exquisito en el mediocampo vamos con valverde bro deberías de cambiarlo es bueno pero hay mejores así que cambian culit nada que decir ya lo dije y en la delantera vinicio excelente jalan bien ese muller bien y garrencha súper excelente entonces mi bro en el grl estás bien en jugadores igualmente pero haz los cambios que te dije y en los rangos tienes unos que otros jugadores mejorados pero te falta todavía así que ya sabes a subir más rangos entonces mi puntuación final para tu plantilla será un 9 de 10 igualmente a mi plantilla anterior y seguimos con nuestro suscriptor jdk ddd o ojito con el nombre en la formación 4 3 3 contención bien grl 91 bien a ver en la portería ojito que se intercambió a trap excelente en el mediocampo ese dunfi bien skinnier bien pero bro carles cuyo nada me convence así que cambian pero robertico carlos excelente en el mediocampo de john bien broma chera no que se subió eso para subir los rangos mal cambia eso pelen gran excelente y en la delante vamos con vinicio bien jalan bien y garrencha excelente entonces mi bro en el grl estás bien en jugadores te falta todavía cambia los que te dije y en los rangos pero no veo rangos por ningún lado solo solamente veo con rangos a garrencha a pelen gran y al portero del resto más nada así que bro a subir más los rangos entonces mi puntuación final para tu plantilla sin duda alguna será un 8.5 de 10 mi crack bueno mi gente y para terminar el calificando plantillas en la noche de hoy vamos con nuestro amigo acro graptor que viene con una formación 4 3 3 ataque y un grl de 93 bien ojito con esa plantilla en la portería casillas bro excelente pero la altura no lo ayuda así que cambia lo mi bro en el mediocampo san brota excelente blanco exquisito ese maldini bien y robertico carlos excelente en el medio de campo bellinger excelente ese baggio bien pirlo bien y en la delantera vamos con vinicius excelente y en la delantera muchachos nuestro rey pelé excelente y garrencha super exquisito mi bro entonces mi estimado en el grl estás excelente en los jugadores igualmente y en los rangos la verdad te faltan cuatro jugadores por subir más los rangos entonces mi bro subele los rangos con toda vale pero te va a dar el 10 de 10 porque me encantó tu plantilla entonces ya sabes y bueno mi gente de youtube este ha sido todo el vídeo de hoy así que sin más que decir me despido de ustedes espero y dejen su buen like y se suscriban y si en llegado caso me han dejado su plantilla en mi vídeo anterior y no se la no salieron acá les invito a que me esperen me den tiempo que aprecien al próximo solo que está un poco ocupado muchachos así que ya saben nos vemos en una próxima ocasión muchachos hasta la vista